Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1988, una mujer adinerada de Jackson, Mississippi, desapareció de su hogar a plena luz del día. La única pista que dejaron fue una misteriosa nota de rescate. El FBI y la policía local lucharon por encontrar respuestas en ese mensaje enigmático para poder hallar al secuestrador y recuperar a la víctima antes de que se agotara el tiempo. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Desaparecida. Seis de la mañana, 26 de julio de 1988. El calor de un día de verano pronto afectará a la ciudad sureña de Jackson, Mississippi. Como todos los días de la semana durante los últimos 48 años, Annie Laurie Herring tomaba un café con su esposo Robert antes de irse al trabajo. Como los primeros inversores en petróleo, los Herring se convirtieron en una de las parejas más ricas de Mississippi, con una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. Ese día, Annie Laurie Herring sería la anfitriona de su club de bridge en casa, la misma casa donde crió a dos hijos y vivió con su esposo desde que eran recién casados. A las 3 y 30, el juego de bridge de la señora Herring había terminado y sus amigos se habían marchado. La ama de llaves terminó de limpiar luego del juego de cartas y verificó si la señora Herring necesitaba algo más. La mujer de 73 años dijo que todo estaba bien. Annie Herring planeaba pasar el resto de la tarde leyendo hasta que su esposo regresara. No esperaba a nadie, pero tal vez uno de los jugadores de bridge o el ama de llaves había olvidado algo. Su esposo no llegaría a casa en una hora. ¿Cómo está, señora? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Busco a su marido. Tengo una carta. Venga luego para verlo. Annie Laurie Herring dependía solo de sí misma. Cerca de las 4 y 30 de la tarde, Robert Herring regresó a casa del trabajo. Annie, ya llegué. Vio que su esposa no estaba en casa y supuso que estaba fuera con sus amigos o su hija. Al ver que su esposa no había regresado a las 5 y media, pensó que era extraño que no hubiese llamado o dejado una nota. Annie. La casa parecía estar vacía. Annie. Robert se preocupó aún más y comenzó a llamar a familiares y amigos. Ningún lugar que pueda decir. Nadie había visto a Annie desde el juego de bridge. Tengamos que hacer otra cosa. Gracias. El yerno de Robert, que vivía cerca, dijo que iría de inmediato. Papá. El yerno dijo que él y su esposa no habían tenido noticias de la señora Herring ese día. Oh, aquí mismo. Robert Herring señaló que cuando Annie salía de casa, solía llevar su cartera. He mirado por todas partes. He llamado... Pero la cartera y los zapatos de su esposa estaban junto a su silla de lectura. Su periódico y sus lentes estaban cerca. Ya sabes, están... es que no sé qué decir. Robert estaba preocupado ya que la medicina de la señora Herring para una enfermedad intestinal crónica aún estaba en el baño. Necesitaría tomarla pronto o no podría absorber la comida. Los hombres continuaron buscando algún indicio de dónde había ido. Un pedazo de papel cerca de la puerta principal llamó la atención de su yerno. Lo está así. Era una nota de rescate sin instrucciones específicas. Es una nota de rescate. Annie Laura Herring había sido secuestrada. Tenemos que hacer algo muy rápido. La nota exigía a Robert Herring pagar a 12 hombres por separado antes de que pasaran 10 días, pero no decía cuánto o a dónde enviar el dinero. Se le ordenó que no llamara a la policía, así que esperó una llamada de rescate con instrucciones para recuperar a su esposa. Cuando nadie llegó al anochecer, contactó al departamento de policía de Jackson, a pesar de que se le advirtió no hacerlo. Los oficiales aseguraron la nota de rescate con la esperanza de mantener intactas las huellas dactilares. Procesando la casa en busca de evidencia, los oficiales descubrieron un rastro de lo que parecía ser sangre en el marco de la puerta delantera. Las pruebas del laboratorio revelarían más tarde que era sangre y que coincidía con el tipo de sangre de la señora Herring. Un detective de la policía de Jackson interrogó a Robert Herring. Del departamento de policía de Jackson. Querían saber si él o su esposa habían sido amenazados alguna vez. No tenían ni idea de quién querría lastimarlos. Si la señora Herring estuviese sin su medicación por mucho tiempo, su condición intestinal se volvería crítica. Fue doblado de esa forma. El secuestro es un delito que debe resolverse con rapidez o las posibilidades de rescatar a la víctima serán escasas. Esa noche la policía de Jackson contactó al agente especial Patrick McLennan de la oficina local del FBI en Jackson para llevar los recursos del gobierno federal de inmediato. Bajo la figura del secuestro federal, el FBI tiene jurisdicción cada vez que una persona es secuestrada en los Estados Unidos. La presunción en este caso, por supuesto, era que se había producido un secuestro. Se había hecho una demanda de rescate y la posibilidad de viajar entre estados. Es de hecho la razón por la cual el FBI se involucra en este tipo de asuntos. El FBI llamó al fiscal federal James Tucker, quien asesoraría a los investigadores en asuntos legales mientras el caso se desarrollaba. Como la mayoría de los residentes de Jackson, Tucker sentía gran admiración por los Herrings. Robert Herring era un hombre hecho por sí mismo y en el momento de este incidente que fue en 1988, el señor Herring fue considerado quizás uno de los magos financieros más destacados aquí en el área de Jackson. Era muy conocido en la comunidad empresarial, era una persona generosa, por lo que se estaba haciendo célebre por sus particulares actos de generosidad. Al amanecer del día siguiente, los agentes del FBI y los técnicos de evidencia llegaron a la casa de los Herrings. El detective de la policía de Jackson informó al agente del caso sobre lo que sabían hasta ese momento. El FBI estableció un puesto de comando satelital en la residencia e intervino el teléfono de los Herrings, listo para rastrear cualquier llamada de rescate. Había pocas dudas de que el millonario Robert Herring era el verdadero objetivo. Le voy a hacer algunas preguntas que quizás le hayan preguntado. Sin embargo, al señor Herring no le habían dicho cuánto pagar para recuperar a su esposa. Era imposible cumplir o casi imposible cumplir con las demandas porque no eran específicas en sí mismas. A la señora Herring ni siquiera la mencionaban en la nota. No había garantías para su retorno seguro. La nota decía que los 12 hombres enumerados habían estado involucrados en la misma compañía de fotografía. Robert Herring explicó que una vez había sido presidente de la junta directiva de esa compañía. Algunos de los franquiciados de la compañía habían sido demandados para recuperar pérdidas, pero Herring no sabía cuáles. Parecía poco probable que los 12 hombres nombrados hubieran secuestrado a la señora Herring, pero tal vez uno o más de ellos estaban atacando a la compañía a través de Robert Herring. Los técnicos recolectaron muestras de cuadernos y documentos en la casa de los Herrings. Compararon esos papeles con la nota de rescate para determinar si eran del mismo tipo. Los resultados tardarían unos días. Entiendo lo que estaba pasando. Los investigadores buscaron cabellos, sangre y ropa en el exterior de la casa, cualquier cosa que pudiera revelar la identidad del secuestrador. buscaron colillas de cigarrillos o evidencia de comida o bebida, señales de que alguien estaba vigilando la casa. No encontraron nada. Ayer por la tarde... Los vecinos y las trabajadoras domésticas informaron que no habían visto nada extraño en la casa la tarde anterior y que nadie había visto salir a la señora Herring. Al día siguiente, el agente continúa recorriendo al vecindario de Herring. Interrogaron a un médico que vivía en la calle. Dijo que hacía poco vio algo en el vecindario que podría estar relacionado con el secuestro. Dos semanas antes, el médico hacía algunas diligencias cuando pasó frente a una furgoneta blanca estacionada cerca de su casa. Desde esa ubicación, cualquiera en la furgoneta tendría una vista clara de la casa de los Herring. ¿Por aquí? Sí, unos 50 metros. Al principio, el doctor no pensó nada más. Pero cuando regresó a casa horas más tarde, la camioneta seguía allí. Pensando que el conductor necesitaba ayuda, el doctor se la ofreció. ¿Qué es eso? Solo quería saber si podía ayudarte. No, me iré de ti. En lugar de responder, el conductor preguntó si había una ley contra estacionarse en el vecindario. Fue una respuesta extraña, suficiente para que el médico recordara el incidente. Gracias, señor. Si recuerda algo más, dijo que la furgoneta se marchó minutos después. Un placer conocerlos. Los agentes continuaron recorriendo el vecindario de los Herring's y encontraron a otro vecino que había visto una camioneta blanca en la calle tres meses antes. El otro vecino había visto una furgoneta similar a la descrita por el primer individuo, ubicada casi al frente de la residencia de los Herring's en los primeros días de abril de 1988. Sospechó lo suficiente de la furgoneta para apuntar el número de la matrícula. Si los investigadores encontraban esa furgoneta, también podrían encontrar a la señora Herring. Pero una verificación en la computadora reveló que la matrícula había sido robada de un automóvil en el aeropuerto de Nueva Orleans. Era otro callejón sin salida. Después de 36 horas de investigación y sin llamadas de rescate, los agentes esperaban que los resultados de laboratorio sobre la nota proporcionaron una nueva pista de la señora Herring o su secuestrador. Los examinadores del FBI primero determinaron que la nota fue escrita en un papel ajeno a la casa de los Herring's. También compararon el tipo de letra con muestras conocidas de cada máquina de escribir fabricada en este siglo. La división de laboratorio pudo determinar que la carta de rescate fue mecanografiada por una máquina de escribir Royal fabricada entre 1912 y 1927. No había nada más en la carta del secuestro que diera a los analistas algún indicio para decirnos el fabricante del papel o si había alguna escritura con sangría u otra evidencia en la carta. Un examen de huellas dactilares latentes no reveló nada y una mancha en la nota que se creía de sangre era demasiado pequeña para analizarla. Aunque ninguna evidencia en la nota ayudó a los agentes esperaban que su mensaje lo hiciera. La nota exigía que Robert Herring pagara a 12 hombres que estaban involucrados en una compañía fotográfica. Quizás el secuestrador estaba entre ellos. Los agentes se enteraron de que la compañía había embargado a los 12 hombres todos antiguos franquiciados para cobrar grandes deudas. Gracias. Uno de los ejecutivos de la compañía proporcionó al FBI los archivos de la empresa y las fotos de esos hombres. ¿Llevará eso con usted? Sí, señor. Uno ya había fallecido. Los otros estaban dispersos por todo el país. Sí, señor. En la oficina local del FBI en Jackson, los agentes dividieron los 11 nombres y comenzaron a revisar los archivos y fotografías. Enviaron pistas a las oficinas del FBI en los pueblos y ciudades donde vivían ahora estos hombres, solicitando información adicional. Los agentes encontraron que muchos tenían problemas financieros. Trataron de determinar si estos hombres habían viajado cerca del vecindario de Heron cuando la furgoneta blanca se vio allí o después cuando ocurrió el secuestro. Agentes del FBI en todo el país comenzaron la vigilancia encubierta de los antiguos franquiciados. Esperaban que uno de los hombres los llevara a la enferma mujer de 73 años. Pero a medida que la investigación del secuestro llegaba a su tercer día, solo quedaban siete días para la fecha límite de la nota de rescate y los agentes aún carecían de instrucciones sobre cómo recuperar a Annie Laurie Harrell con vida. Hola, ¿cómo estás, señora? Han pasado tres días desde que Annie Laurie Harrell, una longeva abuela, fue secuestrada de su casa de Jackson, Mississippi, a plena luz del día. Bien. El FBI siguió vigilando a 11 hombres nombrados en la nota de rescate que se encontró dentro de la casa de los Harrells. Los agentes no podían confrontar a los hombres. Un secuestrador atemorizado podría lastimar a la víctima. El agente especial Patrick McLennan esperaba que uno de ellos los llevara a la mujer desaparecida. Queríamos determinar si estaban viajando, incluso pequeñas distancias de sus residencias o negocios. Queríamos ver si quizás mantenían a la señora Harrell en un lugar remoto donde podrían tener que llevar comida, agua, otras comodidades para ella que no querrían estar demasiado lejos de la víctima. a pesar de los esfuerzos de docenas de agentes en todo el país, no descubrieron pistas directas sobre el paradero de la señora Harrell. Pero aún se resistían a contactar a los 11 hombres de manera directa para no revelar la investigación. El FBI consideró la posibilidad de que el secuestrador pudiera ser alguien diferente a los hombres que figuraban en la nota. Los agentes contactaron a la Unidad de Ciencias del Comportamiento en la Academia del FBI en Cuántico, Virginia para recibir asistencia. Los perfiladores en la unidad son agentes capacitados para determinar las características de los delincuentes a partir de los detalles de un caso. Un perfilador revisó la evidencia, en particular la nota de rescate, en busca de señales del aspecto psicológico del secuestrador. El perfilador informó de sus hallazgos a los agentes del FBI de Jackson que trabajaban en el secuestro de Heron. En la llamada telefónica, el perfilador confirmó que el secuestrador podía ser uno de los 11 sospechosos bajo vigilancia. Y dado que todos esos hombres tenían al menos algo de educación universitaria, él creía que uno de ellos había escrito malas palabras de forma deliberada y había usado una vieja máquina de escribir para despistar a los investigadores. El analista dijo que el secuestro fue un acto de venganza contra Robert Heron por parte de un individuo paranoico que estaba dispuesto a matarlo. La unidad de ciencias del comportamiento creía que un perpetrador solitario era responsable de este crimen, que sería un hombre blanco de mediana edad aproximada y que el individuo quizás trabajaría solo, aunque si trabajara en conjunto con otra persona, esa persona cumpliría un papel muy subordinado. El perfilador también concluyó que para ese momento había solo un 50% de probabilidades de que Annie Herons aún estuviese viva. Un detalle adicional llamó la atención del perfilador, una frase que no parecía coincidir con el resto de la nota y podría apuntar a la profesión del secuestrador. La nota decía págales cualquier daño que se les deba. Si alguien muere, págale a sus hijos. Daños era un término legal. Parecía que uno de los individuos en esa nota de demanda era abogado. El agente especial Tom Montgomery de la oficina del FBI en Jacksonville, Florida fue llamado para investigar al abogado que figuraba en la nota, un hombre llamado M. Alfred Winn. Después de recibir el nombre de M. Alfred Winn, verificamos los antecedentes de registros públicos. También contactamos al departamento de policía de San Petersburgo, la oficina del sheriff del condado de Pinelas. Encontramos que no tenía antecedentes penales. También hicimos nuestras propias verificaciones. determinamos que era un abogado de San Petersburgo y que vivía arriba de su oficina. Ahora, ¿qué es todo esto? Bueno, estoy investigando un crimen. Un agente fue a entrevistar a Winn en la oficina de su residencia. El señor Winn estaba acampando en el... Alfred Winn dijo que no tenía nada que ver con el secuestro y le explicó dónde estaba el 26 de julio, el día que la señora Heron desapareció. Había estado en un bar con una prostituta. Excursión. Dijo que esa noche había llamado a su asistente legal en la oficina. Bien. Oye, gracias. Le pidió al empleado que se reuniera con él en el bar para entregarle 100 dólares e irse a casa con la prostituta. Muy bien. Un buen momento. El asistente legal prometió llegar de inmediato. Vamos. Oye. Winn dijo que él y la prostituta salieron. Esa es una chica. Se detuvo mientras esperaba que su asistente apareciera con el dinero. ¿No es agradable? Pensé que te gustaría. Los dos estaban en el auto de Winn cuando llegó su asistente. Hola, Don. Oye, ¿listo para ir? Winn tomó el dinero y se fue con la prostituta. Winn dijo que no recordaba mucho sobre la noche. No sabía el nombre del bar ni el nombre real de la prostituta. Al día siguiente, los agentes verificaron la coartada con el asistente legal de Winn cuando el abogado estaba fuera de la oficina. Corroboró la historia de su jefe y también afirmó que no sabía el nombre del bar, ya que nunca había estado allí antes o después. Los agentes sospechaban que ambos hombres mentían. Supimos que Winn había pagado por la escuela del asistente legal en un colegio comunitario local, su escuela de asistente legal. nos enteramos de que estaba trabajando en esencia por un salario mínimo y existía mucha lealtad entre el asistente legal y el señor Winn. Más tarde, un agente volvió a entrevistar al asistente de Winn explicando sus sospechas. Sostuvo que se encontró con Winn en el bar el mismo día del secuestro, aunque reveló algo nuevo sobre su jefe. Dijo que la batalla legal de Winn con la compañía de fotografía había comenzado cuando la empresa lo había embargado siete años antes y que había peleado la demanda como una venganza. Intentó declararse en bancarrota tres veces para evitar pagar sus deudas. Bajo una orden judicial para recuperar el dinero, la oficina de Alguaciles de los Estados Unidos confiscó los objetos de valor de Winn incluyendo mil acciones del costoso inventario. También confiscaron el auto deportivo europeo de Winn, un auto que el asistente dijo que Winn amaba. Además, pusieron en subasta su oficina de San Petersburgo. El 6 de julio de 1988, menos de tres semanas antes de que la señora Heron desapareciera, Winn fue notificado de una audiencia de desalojo. pero se negó a salir. Ha estado haciendo cosas. El asistente dijo que Winn estaba furioso pensando que la compañía de fotografía había arruinado su vida. El FBI se preguntaba si el asistente estaba involucrado en el secuestro. Gracias. Sacamos todos los vehículos registrados ante el asistente legal, amigos y asociados del señor Winn para incluir al señor Winn y nos enteramos de que el asistente tenía una furgoneta blanca registrada para él y a través de una entrevista al asistente supimos que el vehículo fue utilizado por Winn en varias ocasiones. parecía ser un gran avance en el caso. El número de identificación del vehículo reveló el nombre de la dueña anterior. Un agente fue a entrevistarla. Es como dijo, él es... Ella dijo que Alfred Winn y no su asistente legal había sido el verdadero comprador. Dijo que Winn actuaba de manera extraña. Insistió en que su nombre no se escribiera en el título. Así que la mujer dejó en blanco la línea del nombre del comprador. Línea en blanco solo... La pista era prometedora, pero luego los agentes se enteraron de que la camioneta estaba en el taller el día del secuestro. ¿Cuánto tiempo se fue? Fue una frustración más en un caso difícil. Después de más de una semana, el FBI y el fiscal James Tucker no estaban más cerca de encontrar a la señora Hearn. Un caso como este es muy difícil cuando no tienes un testigo ocular en ninguna de las diversas situaciones. No tuvimos un testigo ocular del secuestro en sí. No tuvimos ningún testigo presencial de que Newton Alfred Winn o cualquiera de las otras personas enumeradas en la nota en particular hayan estado en compañía de la señora Hearn. En la estación de policía de Jackson, Mississippi, los investigadores se reunieron de nuevo con el médico que había visto una camioneta blanca en el vecindario de los cabines. ¿Hay alguien que reconozca? Esperaban que pudiera reconocer al conductor en una serie de fotos. El vecino de inmediato escogió la foto de Alfred Winn. Estaba seguro de que era Winn el que vio leer un mapa en una furgoneta blanca al otro lado de la calle de su casa a mediados de julio, menos de dos semanas antes del secuestro de la señora Hearn. El otro vecino que había visto una furgoneta similar también identificó a Winn como el conductor. A los agentes les quedó claro que Alfred Winn estaba relacionado con el secuestro de Annie, Laurie y Hearn, pero no sabían cómo. Pensamos por la identificación positiva que Winn en definitiva estaba involucrado de alguna manera en el secuestro. Si no fue el autor real, si no fue el hombre que llegó a la puerta y de hecho tomó a la señora Hearn, seguro estaba dirigiendo o tomando las decisiones. Sí. Agentes del FBI mantuvieron a Winn bajo vigilancia. Creían que podía llevarlos a la mujer desaparecida, pero a medida que se acercaba la fecha límite en la nota de rescate, las esperanzas de encontrar a la frágil señora Hearn se redujeron aún más. El día después de la fecha límite en una nota de rescate, los agentes del FBI y los detectives locales presentaron un resumen al esposo de la dama de sociedad secuestrada en Jackson, Mississippi, Annie Laurie Hearn, y lo prepararon para un llamado televisado por el regreso de su esposa enferma. La nota no había descrito los pasos específicos para conseguir la liberación de la señora Hearn. Los perfiladores del comportamiento del FBI esperaban que la conferencia de prensa hiciera que el secuestrador contactara al señor Hearn con instrucciones para que su esposa retornara a Ilesa. Con su hijo y su hija a su lado, Robert Hearn le pidió a cualquiera con información que se presentara. Como hombre de negocios. También habló de forma directa con el secuestrador, prometiendo seguir cualquier instrucción específica. Una semana después, el plan parecía haber funcionado. El 15 de agosto de 1988, Robert Hearn envió la letra familiar de su esposa entre su correo. Dejeme que la gente la abra. Déjeme hacerlo. El sobre tenía sello postal del 12 de agosto de Atlanta, Georgia. Los investigadores tuvieron cuidado de no destruir ninguna evidencia que pudiera quedar allí. El señor Hearn también creía que la carta tenía la letra de su esposa. Los examinadores del laboratorio del FBI confirmaron más tarde que así era. En la carta, la señora Hearn rogaba a su esposo que hiciera lo que los secuestradores querían o la encerrarían en un sótano con solo unas cuantas jarras de agua. Aunque la carta no proporcionó instrucciones específicas sobre cómo cumplir, para el agente especial Patrick McLennan sí brindó un nuevo estímulo cuando todas las esperanzas de recuperar a la señora Hearn con vida parecían perdidas. Cuando recibimos la carta del 15 de agosto que tenía la letra de la señora Hearn, eso levantó el ánimo de todos los involucrados en el caso. Sentimos optimismo de que estaba en buenas condiciones para escribir la carta y de que íbamos a recuperarla de la misma manera. La carta tenía fecha del 10 de agosto, 15 días después del secuestro. Sin embargo, nadie podía asegurar que la señora Hearn estuviera viva en esa fecha. No estaba claro si ella había escrito la carta por su cuenta o si el mensaje fue forzado. Según el agente especial del FBI, Tom Montgomery, ciertas palabras utilizadas en la carta me encierran en el sótano con jarras de agua al hablar con los miembros de la familia. Descubrimos que esas no son palabras que ella usaría con frecuencia. Ella habría usado la palabra sótano o botellas de agua. Así que creemos que la carta le fue dictada. Si la carta hubiera sido dictada, tanto el mensaje como la fecha podrían ser falsos, teniendo que adivinar con exactitud qué es lo que debía hacer, el señor Hearn escribió cheques a todos los hombres que figuraban en la nota de rescate original, según el fiscal James Tucker. Él había dado instrucciones a su gente para que determinaran cuáles situaciones financieras había tenido con cada una de las personas que aparecían en la nota original y así tener una idea en ese momento de cuánto dinero estaba relacionado con cada una de esas personas. El señor Hearn acordó restituir cerca del equivalente a la cantidad que los hombres habían pagado en sus demandas de franquicia. El total llegó a casi un millón de dólares. Hearn envió 145 mil dólares al principal sospechoso Alfred Wynn. Se adjuntaba con cada cheque una nota solicitando el regreso seguro de su esposa. El FBI ordenó al servicio postal que entregara los sobres al día siguiente. Más tarde los agentes hablaron con el asistente de Wynn y se enteraron de la reacción del abogado ante el cheque del señor Hearn. Cuando el señor Wynn recibió su cheque en Tampa, Florida, lo abrió, leyó el contenido de la carta del señor Hearn, se dirigió a su asistente y dijo esto no es lo que quería. Le dijo a su asistente que lo que quería era recuperar su vida, el regreso de su automóvil confiscado, las joyas y otras propiedades. Wynn devolvió el cheque con una nota adjunta diciendo que esperaba que la señora Hearn fuese devuelta a salvo. Los agentes ahora creían que Alfred Wynn había secuestrado a la señora Hearn para vengarse de la compañía de fotografía que una vez presidió Hearn, no por ganancias monetarias. Eso significaba que era menos probable que la señora Hearn fuese devuelta con vida. Aunque algunas de las personas que recibieron los cheques se quedaron con el dinero, la mayoría respondió de manera similar. Algunas de las personas a las que el señor Hearn envió estos cheques se los devolvieron de inmediato, enviaron cartas o llamaron por teléfono expresando su pesar al señor Hearn de que algo así pudiese suceder a su esposa. No querían tener nada que ver con el dinero y no iban a beneficiarse a través de su dolor. Pasaron dos meses y medio sin más noticias de parte del secuestrador de Annie Hearn. Considerando su salud frágil, había pocas posibilidades de que sobreviviera tanto tiempo. A principios de noviembre de 1988, el caso se presentó en una serie de Televisión Nacional para la resolución de delitos. agentes de todo el país siguieron cada una de las cientos de pistas que llegaron. Una llamada de una mujer en Florida parecía en especial prometedora. Aunque ninguno de los nombres en la nota de rescate se transmitió, dijo que si Alfred Wynn estaba en la lista tenía información importante. El FBI supo que la mujer de Florida era una asesora espiritual, lo que al principio no despertó la confianza entre los agentes. la agente especial Montgomery del FBI. Hablamos por teléfono. Pero después de una breve entrevista, se dieron cuenta de que tenía una sólida reputación en el campo de la aplicación de la ley, ya que en el pasado había ayudado a la policía. La asesora le dijo a la agente que había conocido a Anne Alfred Wynn cuatro años antes. En 1984 tuvo su primera consulta pidiéndole consejos sobre los problemas que tuvo con el jefe de una compañía de fotografía. la misma compañía mencionada en la nota de rescate de Heron. Ella le dio instrucciones para que resolviera sus problemas a través del sistema judicial usando los medios legales y él le dijo que ya había hecho eso y no funcionó. Ese es el gran problema. Wynn dijo que quería secuestrar al jefe de la compañía y mantenerlo como rehén hasta que obtuviera lo que quería. tenía el lugar perfecto para retener al hombre y dijo que estaba buscando a alguien que lo ayudara. Resuelva este problema. La llamó un mes y medio después para preguntarle si podía ayudarlo. Secarme a perder estos clientes. Tratar de captar nuevos clientes. Ella se negó. Es difícil también. Están aquí. Muchas gracias. La asesora le proporcionó al FBI los registros de su trabajo con Wynn. Genial. Una vez que los agentes le aseguraron que la protegerían accedió a ser un testigo colaborador y prometió contactar a Wynn para acordar una reunión. Si quiere hablar conmigo si solo quiere piense en cualquier cosa que va a hacer. Los técnicos del FBI vigilarían su oficina con sonido y video. Un placer. Hasta luego. Nuestro plan era traer al señor Wynn a una reunión cara a cara con ella y hacer que discutieran sus conversaciones previas sobre este secuestro del señor Herring así como cualquiera de las otras cosas que confirmaran con exactitud lo que le dijo a ella en sus reuniones anteriores. Alfred Wynn mordió el anzuelo. La reunión monitoreada tuvo lugar a principios de diciembre de 1988. Agentes del FBI observaron mientras Wynn se acercaba a la oficina. Los agentes esperaban que revelara el paradero de la mujer desaparecida. ¿De acuerdo? Bien. La asesora le dijo a Wynn que había visto el programa del crimen en la televisión y le preguntó si había secuestrado a Annie Herring. ¿Puedes oírlo allí? Wynn lo negó y agregó que había decidido no secuestrar a Robert Herring como lo había discutido antes con la asesora. La grabación confirmó la declaración de la asesora pero no proporcionó a los agentes la evidencia necesaria para arrestar a Alfred Wynn. Cuando Wynn salió de la oficina los agentes del FBI lo siguieron. Esperábamos que la reunión entre el señor Wynn y la psíquica nos llevara como mínimo a localizar el cuerpo de la señora Herring o nos guiara a un cómplice. Pero el sospechoso nunca fue a visitar un lugar donde se podría haber mantenido el cuerpo. Semanas más tarde los agentes se enteraron de que Wynn poseía una cabaña en el pantano de Florida un lugar perfecto para esconder un cuerpo. Muerta o viva los agentes esperaban encontrar a Annie Herring allí. No tenían forma de saber si la casa tenía trampas explosivas o si alguien estaba armado esperando adentro. Seis meses después de que Annie Herring de 73 años de edad fue secuestrada en Mississippi los agentes del FBI esperaban encontrarla en una remota cabaña de Florida que poseía el principal sospechoso Alfred Wynn. Un mensaje del secuestrador había advertido que la anciana sería mantenida con vida en un sótano. Pero los agentes no encontraron ningún sótano. El lugar carecía de cualquier cosa relacionada con el secuestro. El agente especial del FBI Patrick McLennan y otros investigadores continuaron buscando a la mujer secuestrada en las cercanías. Comenzamos a buscar en cisternas secas en algún área del pantano adyacente a esas propiedades en los edificios en los porches en cualquier estructura existente. No encontramos ninguna señal de la señora Herring y ninguna señal de que alguien se haya quedado allí por un tiempo. Por supuesto, no hay sótanos. No había sótanos en esa sección de Florida. Salgamos de aquí. Annie Herring permanecía desaparecida y se presumía muerta. Entonces, a finales de julio de 1989, Alfred Wynn envió un archivador al Servicio de Impuestos Interno, retándolos a encontrar documentos financieros en disputa. Pero él no pudo revisar el gabinete a fondo y su arrogancia lo hundiría. Creemos que Wynn envió esos miles de documentos al Servicio de Impuestos Internos como parte de un esfuerzo por intimidarlos para que lo dejasen tranquilo. Ese fue un patrón que los agentes descubrieron con respecto a la conducta de Wynn en una serie de situaciones. Su arrogancia se demostró en sus esfuerzos por dominar a quien estuviese involucrado con él en un punto en particular. Queremos examinar estas cartas. Cuando encontraron cartas sobre un complot de secuestro y asesinato, los agentes del Servicio de Impuestos Internos llamaron al FBI. Los documentos describían cómo Wynn y una exnovia habían planeado secuestrar y matar al marido de la mujer. Según el agente especial del FBI, Don Montgomery, las similitudes con el secuestro de Annie Herring eran obvias. Mencionaron el uso de una vieja máquina de escribir para escribir una comunicación y la primera nota de rescate para Annie Laurie Herring se escribió en una vieja máquina de escribir de la década de 1920. También mencionaron mapas detallados, vigilancia de la zona. También mencionaron que en realidad era Wynn el que iba a cometer el crimen y que la mujer solo iba a ayudarlo a obtener lo que necesitaba. Los agentes del FBI rastrearon a la exnovia de Wynn en la universidad comunitaria donde trabajaban. Necesitaban preguntarle sobre el plan descrito en las cartas. Al principio dijo que no sabía nada sobre el plan. Pero cuando se le recordó que interferir con una investigación era en sí mismo un delito decidió cooperar. Dijo que el plan para matar a su marido fue idea de Wynn. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio terminó con Wynn. ¿La enviaste desde Miami? Los agentes le preguntaron si había tenido algún contacto con él desde entonces. Dijo que un año antes a principios de agosto de 1988 Wynn le pidió que se reuniera con él en un motel en Dillon, Florida. Fue solo unos días después de que Annie Heron había sido secuestrada. Wynn actuó de forma paranoica entregándole en silencio una nota en la que le preguntaba si su auto era vigilado y si la habían seguido. Cuando se convenció de que era seguro comenzó a hablar. ¿De qué se trata esto? Wynn le pidió que enviara una carta por correo ofreciéndole 500 dólares más los gastos de viaje. Estuvo de acuerdo y le pagó la mitad por adelantado 250 dólares. ¿Están aquí las indicaciones? Están ahí. Wynn le entregó un sobre envuelto en una servilleta de lino gris. Luego le dio instrucciones muy específicas. No debía tocar el sobre ni siquiera mirar la dirección. Lo encontré pero sí. Wynn le ordenó que lo enviara por correo desde Atlanta, que comprara los billetes de avión con un nombre falso y que volara dentro y fuera de dos aeropuertos diferentes. Le ordenó que cambiara su apariencia antes del viaje. Obedeció cambiándose la ropa, las joyas y el cabello en el baño de mujeres en el aeropuerto. Una vez en Atlanta, debía enviar el sobre justo el 11 de agosto, pero la mujer les dijo a los agentes que era tarde cuando llegó a un buzón. En el último momento dijo que no pudo resistir y echar un vistazo a la dirección. La carta, al parecer enviada por Annie Laurie Herron, estaba sellada el 12 de agosto desde Atlanta. ¿Has visto esta fotografía? Los agentes y los agentes le mostraron a la mujer una foto del sobre que Robert Herron había recibido. Reconoció de inmediato la letra distintiva. Era el sobre que había enviado por correo. Dijo que había tirado la servilleta usada para llevar el sobre por un camino rural. De nada. Se ofreció a llevarlos allí una vez que saliera del trabajo. Esa noche llevó a los agentes a la zona. Los investigadores sabían que había pocas posibilidades de que encontraran la servilleta en la carretera después de más de un año. Pero de todos modos lo intentaron. La necesitaban para corroborar su historia. Contra todo pronóstico la encontraron. Pero querían una confesión en las propias palabras de Alfred Winn. Con un sólido testigo colaborador los agentes se acercaban a arrestar a Winn. Tiene que enfrentarse a él. No tengo que encararlo. A pedido del FBI la exnovia de Winn aceptó llevar una grabadora a una reunión entre ella y Winn. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Esperábamos que el señor Winn discutiera facetas del crimen. Que le dijera lo que ella había logrado enviando la carta a casa de los Herons agradeciera su ayuda que le pagara. La mujer llamó a Winn y organizó una reunión. Los agentes le indicaron que intentara que Winn hablase sobre el viaje a Atlanta. Bien. Como se esperaba Winn le dio a su exnovia los 250 dólares que aún le debía por enviar el sobre el sobre por correo. estuvo bien, estuvo bien. Winn se negó a hablar en detalle sobre su plan y nunca mencionó a Annie Laurie Heron. Por eso te pedí que lo hicieras. De acuerdo, visite un favor. Parecía haber bloqueado a los investigadores de nuevo. No le digas a nadie, olvídalo. Convencido de que estaba involucrado y desesperado por encontrar a la señora Heron, el FBI sabía que tenían que arrestar a Winn pronto. El 11 de marzo de 1989, el FBI estaba listo para arrestar al presunto secuestrador Alfred Winn. Acordaron una segunda reunión con la exnovia de Winn, quien había estado cooperando con las autoridades. La exnovia llevaba cables para que los agentes pudieran grabar la conversación. Esperaban que Winn dijera algo incriminatorio sobre el secuestro de Annie Heron para poder acusarlo y recuperar a la señora Heron o su cuerpo. El agente especial del FBI, Tom Montgomery, había instruido a la informante sobre cómo tratar a Winn en esta crucial segunda reunión. Le habíamos indicado que fuese más agresiva en esta reunión y que solo le indicara que sabía que estaba involucrada en un acto criminal, que había estado viendo televisión y que ahora se dio cuenta de que la carta que envió por correo puede, de hecho, estar involucrada en el secuestro. Puede haber sido una segunda nota de rescate con la esperanza de obtener de él algo para incriminarlo aún más. Los agentes observaron y escucharon cómo la mujer presionaba a Winn sobre el secuestro de Heron. El sospechoso pronto se puso a la defensiva y dejó el auto sin admitir conocimiento del crimen. los agentes sabían que era hora de actuar. El elemento sorpresa es crítico para un arresto seguro. Alfred Winn fue acusado de conspiración para secuestrar, enviar por correo una comunicación amenazadora y perjurio por declarar ante un gran jurado que no estaba involucrado en el secuestro. pero los agentes todavía no tenían pruebas sólidas de que él o un cómplice hubiesen secuestrado a Annie Heron. Entiende que cualquier cosa que diga... En el auto de Winn los agentes descubrieron varios mapas de Mississippi, uno con una salida de Jackson marcada en bolígrafo y notas al margen. Los agentes pensaron que esto podría indicar dónde habían colocado el cuerpo de la señora Heron, pero las búsquedas exhaustivas no dieron resultados. Obtenida una orden judicial, los agentes del FBI de Florida registraron la oficina de Winn. Necesitaban pruebas físicas para demostrar que Winn estaba involucrado en el secuestro de Annie Laurie Heron. Sus esperanzas aumentaron cuando vieron una máquina de escribir antigua. El agente especial McLennan recordó que los examinadores del FBI determinaron que la nota de rescate fue escrita en una máquina royal de 1925. el modelo exacto recuperado de la oficina de Winn. Esto pareció ser un avance muy significativo. En mi opinión, esta era la máquina de escribir en la que Winn escribió la nota del rescate inicial que se dejó en la casa de los Heron. La enviamos al laboratorio esperando que regresaran con un informe que decía esta es la máquina de escribir exacta que hizo esa carta. El laboratorio del FBI determinó que la máquina de escribir encontrada en la oficina de Winn no era la que se usó para escribir la nota de rescate. Los agentes creían que Winn había colocado otra máquina de escribir para sembrar la duda en un proceso posterior. También habían encontrado una tarjeta de negocio para una empresa de alquiler de furgonetas en la oficina de Winn. ¿Cómo está? Hola. El dueño de la compañía dijo que Alfred Winn había alquilado furgonetas blancas tres veces. Hoy el gerente. Bien. Cada vez había conducido más de 800 kilómetros, solo 160 kilómetros más que el viaje de ida y vuelta a la residencia de los Herons. Los tiempos de alquiler no coincidían con la fecha del secuestro, pero uno coincidía con la fecha en que Alfred Winn fue visto en el vecindario de Herons. El fiscal James Tucker tenía poca evidencia para probar su caso. Creía que Winn y su asistente legal mentían sobre el sospechoso encuentro con la prostituta el día del secuestro. Volvimos y enfrentamos al asistente con esta falsa cortada. Los agentes y yo tuvimos una conversación sincera con él en la que decidió que sería mejor decirnos que todo era una mentira y que el señor Winn de hecho había estado fuera de sus oficinas y de sus gastos durante el tiempo que ocurrió el secuestro, que habrían sido las fechas cruciales desde el 24 hasta cerca del 28. Esto ayudaría a demostrar perjurio, pero no era suficiente para acusar a Winn del crimen que estaban seguros había cometido. el secuestro y asesinato de Annie Laurie Herron. El juicio federal por conspiración para secuestrar comenzó en Mississippi el 29 de enero de 1990. En la investigación y el juicio de dos semanas que ocurrió en Hattiesburg, Mississippi, Winn se declaró inocente, pero al final un jurado de sus colegas lo encontró culpable de todos los cargos. en Alfred Winn recibió la sentencia máxima permitida. 19 años y 7 meses por conspiración para cometer un secuestro. No tiene posibilidad de libertad condicional de la prisión federal de Coleman, Florida. Nunca hasta hoy hemos resuelto dónde está la señora Heren y la familia merece saberlo. De hecho, en lo que concierne a esta oficina aún tenemos esto como un caso abierto y continuaremos hasta que alguien se presente y nos ayude a localizar a la señora Heren. La familia lo merece. El señor Robert Heren murió de un ataque al corazón el 28 de noviembre de 1990. En mayo de 1991 la señora Annie Laurie Heren fue declarada muerta para permitir la liquidación de los bienes de la pareja. La familia Heren aún espera saber algún día qué le sucedió a su madre para comenzar a sanar su dolor y al fin dejarla descansar. La familia Heren la familia Heren de la familia Heren Gracias.